¿Qué van a hacer aquí el panache de mitad y mitad? Ustedes son una mitad y son otra mitad, ¿vale? Vamos a ver qué mitad canta más. A ver quién se las sabe. A ver si quién se las sabe. Primero. ¡Y daría! ¡Qué! ¡Cuántas cosas darían! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Cuántas cosas darían! ¡Ableides, aplaudense! ¡ciento! ¡I daría! ¡Qué! ¡Cuántas cosas darían! Ahora sí, espera, espera, Javier, Javo, Javo, ¿quién gana? ¿Quién gana? Eso, me alegro, aplaudan a ustedes, me alegro, se tienen que exportar. Y diría que tantas cosas haría, solo porque este mundo no pide nada que reprisar. Tampitas cosas haría, por robar tus marías, por quedarme colgada en la verdad de tu sonrisa. Tampitas cosas haría, solo porque este mundo no pide nada que reprisar. Tampitas cosas haría, solo porque este mundo no pide nada que reprisar. Tampitas cosas haría, solo porque este mundo no pide nada que reprisar. Tampitas cosas haría, solo porque este mundo no pide nada que reprisar. Tampitas cosas haría, solo porque este mundo no pide nada que reprisar. Tampitas cosas haría, solo porque este mundo no pide nada que reprisar. Mucho mejor ahora, ¿eh? Tampitas cosas haría, solo porque este mundo no pide nada que reprisar. Tampitas cosas haría, solo porque este mundo no pide nada que reprisar. ¡Gracias!